El Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente Iván Duque, diseñó y ha estado implementando el programa Ingreso Solidario. Un programa que busca llegar a cerca de 3 millones de hogares que no recibían ninguna transferencia del Estado, pero que en momentos de pandemia necesitaban la mano del Gobierno. Ese programa que fue diseñado para hogares con esas características llegará a 40.000 soldados y policías auxiliares. Es un justo reconocimiento para colombianos que se levantan cada día para trabajar en los lugares más alejados, en los lugares muchas ocasiones más peligrosos para defender nuestra libertad, para defender nuestros derechos, para defender nuestro territorio, para defender la propiedad privada, para defender la Constitución. A esos soldados, a esos policías auxiliares, eterno agradecimiento, pero también ese agradecimiento representado en Ingreso Solidario, que llegará primero cuatro giros de 160.000 pesos a cada uno de esos 40.000 soldados y policías auxiliares. Pero luego, hasta junio del 2021, seguirán recibiendo 160.000 pesos cada mes. Agradecidos con el trabajo que hacen, que han hecho siempre, pero que sobre todo en época de pandemia ha sido tan importante.